segundo bloque de la mano perfecta en este caso el bloque corresponde a la mano imperfecta si está bien nos presentamos la mano imperfecta con protagonistas anita obrestad es ella anete anete y yo sé por qué le dije anita porque quiere le gusta a usted traducir las palabras al extremo ya es de anet obrestad contra phil helmut felipe también para el caso felipe es phil es felipe muy bien bueno anita contra felipe es una buena jugadora de ella anete si es muy buena jugadora online hace rato que no la veo en puestos muy altos es norteamericana no es de noruega me parecía o de dinamarca de estados unidos que en este momento viva y no creo que viva y no pero no importa si usted me dice que no va muy seguido va todos los días ahí está nos metemos entonces en la mano está en helmet y obrestad y las ciegas como son 200 400 son 48 48 48 esto es un heads up un torneo de heads up un torneo de heads up el que juegan todos hay muchas mesas chiquititas muy lindas que no se hace más que no se hace más que lástima una pena el campeonato de heads up el de norteamericano de nbc el nacional championship si no se puede llaman national porque anete no es de estados unidos bueno pero ellos lo llaman national si está bien campeonato argentino es como la nba que el que gana la vida es el campeón del mundo claro está bien bueno bueno está bien la world series también se juega en estados unidos a ver par de jotas para anet que es lo que hace con ese par de jotas un race a 2000 está bien y phil helmut tiene as 9 de diamante linda mano para jugar a ver quién de los dos la juega mal quién de los dos la juega mal quiere apostar deberíamos hacer estas cosas yo creo que es que el problema bueno vamos a ver entonces qué es lo que sucede le tengo confianza a ella viene la dama viene el 2 y viene el 9 con lo cual conecta a phil helmut el segundo par y anita está ganando la mano si igual anete tiene jotas digamos que no no es nada no no es nada es complicado es un poco expuesta de tomo o sea está la dama ya hay en el flop y aparte cualquier rey cualquiera le complica la acción acá uno tiene que mostrar solidez básicamente siempre tiene mostrar solidez pero digo como no jugar débil una mano o como no demostrar debilidad con una mano media como puede tener anet o phil en este caso también con ese par de nueve si no o sea nete acá pues y phil chequea a nadie puede cibetear tranquilamente y helmut le va a pagar no me parece que haya tantas manos con las que con las que helmut pague de todos modos o sea si hay algunos proyectos pero digamos que puede apostar porque hay proyectos si el flop era rainbow por ahí puede chequear a ver entonces cómo cómo continúa esta acción phil helmut chequeando y anet haciendo una apuesta de continuación bueno hasta ahora estándar vamos bien por ahora si helmut va a pagar acá no va a subir sería bastante malos la lógica sería que pague a ver phil que es lo que hace paga los 2.200 bueno por ahora estamos bien cuidado porque el pozo es 10.200 y a helmut le quedan 14.000 y a ella tampoco le queda tanto tampoco correcto es como cada mano muy fina y se está jugando la partida se está jugando en cada mano se deseo sea helmut acá en el turn tiene que decidir qué va a hacer con la mano definitivamente la cuarta a ver qué es lo que trae el 10 de trébol completando proyectos completa en realidad pone más pone más proyectos y completa muchos proyectos completa uno solo abre más es verdad abre más proyectos la decisión de phil helmut será chequear nuevamente sí y creo que en este acaba a chequear también esta es la clave sería así porque si acá apuesta y helmut la pone olín tiene que pagar y es muy malo porque va perdiendo básicamente siempre y tiene un proyecto tiene o sea tiene si va perdiendo tiene muchos outs tiene un precio porque ella se le hizo la escalera dos puntos me parece que no es una buena idea apostar para ti dos bloques o sea es difícil que el otro tenga escalera a ver a net su decisión chequear exactamente bueno hasta ahora vamos más o menos vamos más o menos bien a ver la quinta que es lo que trae el 8 que le da la escalera a net le completa la escalera y se completa un proyecto de color si el proyecto de color difícil dos cartas pero muy difícil a ver entonces phil helmut habla primero y se quiso disfrazar de escalera no no el pozo es 10.300 y helmut apuesta 1100 estoy bien qué es eso es por favor no puestes mucho esto es todo lo que quiero pagar eso es lo que dice que él me parece que la subestima net es como que dice bueno estoy jugando contra un amateur absoluto helmut subestima a todos los jugadores a lo que tiene ahí bien frente y también lo subestima entonces me parece que esta apuesta es como cuenta una historia que no vi por ahí viene el caso y por ahí no en la que un una persona me cae muy bien peluca asome se cuenta una mano con que juega en un torneo creo en un lpt en la cual el oponente la apuesta una ciega dos ciegas 20 ciegas en el river y peluca no tiene nada y le paga el flop le paga el turn y arriba la otra apuesta 20 y le pone jugado y porque le pone y el otro fue el de obviamente y peluca cuenta la mano como diciendo quién te crees que sos o sea que me vas a pasar por arriba a mí y esto es lo mismo o sea helmut se piensa que apostando mil la otra va a ser un pago bueno en este no se va a comer esto y va a jugar como tiene que jugar bien no le va a hacer no se va a veces se utiliza esta jugada esta apuesta tonta en definitiva contra jugadores tontos si contra jugadores tontos es verdad correcto tratando de comprar una carta muchas veces en el cuarta no aneteno será mejor jugador del mundo pero es muy buena y no hay el ridículo que se crea esto ahora si el mundo lo hace con ax o con lo que sea bueno tendiendo pero el vaso sería con jota rey por ejemplo podría hacer esa misma apuesta no no lo va a hacer en este en este caso me parece no lo hace no creo que es una apuesta más grande apostaría por valor por valor pero bueno a ver cómo termina esto a ver a net qué es lo que hace bueno lo pone o link lo pone o link demuestra confianza seguridad demuestra la mano la mano ganadora a ver phil helmut porque todavía no terminó la mano yo no sé si a nete a ver si a nete está balanceada se supone que tiene que tener algunos blas en su mano si está balanceada yo no sé si va a intentar esta jugada porque no sé si lo hace fallear una jota si helmut tuviese una jota y ella no me explico si el muta hace esto con jota si pongamos dos años no sé si los de hermanos tan grandes no entonces me parece que con lo cual no hay otra que no sea que tenga tiene que tener o color o escalera o sea no baja de eso color o escalera a ver phil helmut le cree no le cree piensa y le paga con el 9 de carta alta la mano imperfecta fue de phil helmut fue de phil helmut anticipamos bien si anticipamos bien en este caso no no me encanta no me encanta porque paga porque no me parece que el que que a nete esté haciendo mucha movida y me parece que exponerse a eso y además pierde el match y pierde el match correcto o uno de los puntos del match porque no no es uno que eliminado no solo que eliminado se queda eliminado directamente no me no me encantó el col de helmut me parece que la mano la juega de un modo en el cual subestima al rival y termina equivocándose usted lo llamó giro col claro es un giro col es un giro col pero no salió muy bien no no le salió para nada bien no fue el héroe fue el antihéroe por eso en definitiva se llama la mano imperfecta vamos a ver muchas y ustedes también las pueden mandar en las pueden mandar al mail que tenemos siempre que es mano perfecta arroba pocares por tv punto tv no la de ustedes tal vez la de algún rival que le hizo alguno de estos giro cols por ejemplo o no algo que hayan intentado ustedes en definitiva es una de las tantas secciones nuevas en esta nueva temporada de la mano perfecta que estamos muy contentos de compartir con todos ustedes ahora sí pequeña pausa y enseguida volvemos